Mortificada y cansada, la actriz Stephanie Orué utilizó sus redes sociales para pronunciarse en contra de las críticas que recibe por conducir el programa de Aprendo en Casa, la modalidad de educación remota implementada por el Ministerio de Educación debido a la pandemia del coronavirus en el país. Las críticas apuntan que la formación de Stephanie Orué es la de actriz y no de profesora. Al respecto, Stephanie Orué señaló, ¿Acaso el programa se llama Aprendo con la profesora Stephanie? ¿No les queda claro que hay profesionales que preparan las clases y que están muy pendientes de que se desarrollen correctamente? ¡Basta! Escribe la figura televisiva en su cuenta de Facebook. Además, Stephanie Orué indicó que no iba a permitir que menosprecien su trabajo y su trayectoria. Podré tener mucha paciencia, pero no voy a permitir que cualquiera venga a pretender menospreciar mi trabajo con comentarios básicos y fundamentos pobres que vienen de mentes cerradas. No, señor. Eso no. Porque sería permitir que esa falta de respeto llegue a mi madre, a mi padre y a todos los que en algún momento me apoyaron en este camino. Continúa la actriz en la mencionada red social. Stephanie Orué le pidió a sus críticos que piensen antes de referirse al trabajo que ella realiza. Juntos aprendemos mejor. Y eso es lo que sucede día a día. Aprendo junto con los televidentes gracias a expertos que sostienen el programa con los temas preparados. Entonces, para terminar, a ti Rodolfo y a todas esas personas que salen a hablar por hablar o porque no tienen nada que hacer, lo piensen dos veces antes de referirse a mi trabajo. Gracias. Finaliza la actriz. Stephanie Orué no es la primera actriz que se ha unido a este proyecto. Como se recuerda, la actriz Patricia Barreto estuvo al frente del espacio del Instituto de Radio y Televisión, dirigido a alumnos de secundaria que se transmite por TV Perú, Canal IP y Radio Nacional. Estos programas educativos están dirigidos a todos los niños y adolescentes que se han visto afectados con la pérdida de clases debido a la crisis del coronavirus, que está afectando a millones de escolares, no solo en Perú, sino en todo el mundo. La actriz no aguantó las críticas y salió a defenderse. Y es que, hasta el momento, ella solo ha hecho su trabajo. ¿Crees que con estas palabras finalmente dejen de criticarla? ¿Tendrás razón en lo que dijo? Deja tus opiniones al respecto en la parte de abajo. No olvides suscribirte a este canal, darle like y compartir. Y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.